Sí, y más encima sin video, pero no menos importante, fíjense, no, no, pero atención, fíjense que, aprovecho que me han dado un gran saludo a mi amigo personal, el señor Urquiza, un fito como le decía Morandé, fíjense que él ha hecho la investigación más en profundidad del OSNI, se llama así, no es un OSNI porque es un objeto submarino no identificado, sin embargo no hay OSNI que no sea OSNI, todos los OSNI vuelan también, no solamente son como submarinos, en el Quisco un número de personas, aproximadamente 20, comienzan a ver que parte del océano comienza a brillar, y dicen mira, 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 está saliendo algo y piensan que iba a ser un submarino, alguna prueba, una boya, así una cosa, y de repente se dan cuenta que aparece un aparato, el típico con objeto de características lenticulares como una lenteja, se sumere, o sea, sale a la superficie, se mantiene a flote, claramente a vista de todos los que se miraban entre sí, no podían tenerlo un OSNI, con pelo y señales, claramente un objeto volador de características alienígenas, y por si fuera poco, se levanta luego del mar, y se va en dirección oeste, y pasa por encima de los techos de las casas, como si nada, a una velocidad desopilante, mientras todavía están investigando este caso, a ver que puede haber sido, dice el mismo ser Urquiza, que este es el caso con más testigos, pero últimamente, en el Quisco, claramente, parece que nos encontramos con la salida de alguna base, o algún tipo de asentamiento, esto se está convirtiendo en el pan de todos los días, los OSNIs están a la orde del día en el Quisco, señores y señores. Sí, ¿sabéis qué? Chile sería un tremendo país, como turismo ufológico, así como ahí hay lugares... Sí o no? El Vallelelky. Y no está explotado, el Vallelelky, o sea, el Vallelelky, el cajón del mar, el cajón del mar, el cajón del mar, hasta te para acá en Vespuche, y te ponías a mirar como para el cerro, por la Rodonda Quilín, ahí. Siempre se ve algo, te pasaste. Exactamente, bueno, obvias los travestis que están en la Rodonda, y mirando para el cerro, ahí hay un lote de unibueno y se van en ellos, pues. Tenemos uno más, este noticiero, ¿cierto?, difunde, esto supuestamente en Rusia, que no sabemos si habrá caído recientemente un ovni, pero claramente otro lo están transportando para el estudio, se lo están llevando de un lugar a otro. Con audio en español, atención, por favor. ...de un helicoptero en Rusia que trasladó a un objeto no identificado. Un aficionado realizó esta grabación que es analizada por especialistas norteamericanos. Para algunos, esto está trucado, o simplemente se trata de una confabulación para hablar de los objetos no identificados, pero, obsérvelo usted mismo. Este es el video que por estas horas desvela a los investigadores norteamericanos, quienes coinciden en afirmar que no se detecta un montaje. Sin embargo, la duda continúa. ¿Qué lleva el helicóptero militar colgado de las cuerdas? ¿Se trata de un objeto no identificado? Un aficionado captó la secuencia desde la ventana de su vivienda ubicada en Bodaibo, una población en la región de Irkuz, en Rusia. Allí, algo le llamó la atención y solo atinó a tomar su cámara y registrar el hecho. Encendió la tele, llamó a los informativos y rastreó en la web. Nadie mencionaba lo que acababa de ver, pero hay más aún. Para sorpresa de él mismo, cuando se detuvo a observar la filmación, descubrió un segundo objeto. La otra nave aparece cerca de la escena, como si custodiara el traslado. Se puede ver en las nubes de la ciudad de Puerto Montt. ¿Qué está haciendo con mi amigo? ¿Quién es el helicóptero, hombre? También la milicia. ¿Cómo es el helicóptero, hombre? Nadie siquiera lo desmintió. Amigos míos, simplemente quiero decir, hace algún tiempo tengo que ir a la ciudad de Puerto Montt, al igual que en La Serena. ¿Te acuerdas cuando una vez entriste y la gente empezó? Sí, mi papá lo vio, estuvo presente cuando cayó un ovni. Bueno, en Puerto Montt, varias gente se me acercó. Entre ellos, un caballero se va a salir a mi hijo. Eso es el fato de a usted que le interesa el tema. Y me apuntó, andando por la costanera, me dijo, mire, ve allá el fondo. Hace muchos años, yo tenía 15 años aproximadamente, cayó un objeto volador. Nunca había visto, igual que las películas, militares de todos los colores y sabores, más o menos, y varios gringos, fíjate, agarraron, se fueron todos para allá, y en tres camiones se llevaron las partes de algo que nunca nadie pudo explicar qué era. Han caído tantos ovni y tanto rojo el caso en Chile, que algún día vamos a hablar de ello.